Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Cuéntamelo de nuevo. Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo, el podcast en el que su anfitrión y servidor César Briseño los llevará a ustedes y en esta ocasión a mi único amigo y compañero. A mi único amigo. El único que he tenido toda la vida. Sí, sí. El único. Sí, sí, pendejo ya. Sí, sí, güey. Bernardo Urrera. ¿A dónde los llevaré, cabrón? Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo increíble. Es que me perdí, güey, por pensar en que tu amistad es invaluable, cabrón. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Cuéntamelo de nuevo en su edición número 58. Hoy es 1 de junio, Berni. Sí. ¿Sabes qué significa eso? Que es el cumpleaños de mi mamá. Señora Tessy. Vamos a mandarle un fuerte, fuerte abrazo. ¿Sí ven los videos? Nah. Ah, bueno, no importa. Le adelantas todas las groserías. Le mandamos un fuerte abrazo. Muy feliz cumpleaños. Gracias por haber puesto a este maravilloso ser en la tierra y por existir a usted. Le mandamos de verdad un fuerte, fuerte saludo. No, sí, de verdad. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Es la mejor mamá del mundo. Bueno, este es el capítulo número 58. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Geek Supremos en cada una de ellas. Y vamos con el capítulo número 58. No sin antes agradecerle a los amigos de Acid Pop que no nos patrocinan, güey. Ni nada, ni madres. Pero mi hermana hizo una compra de estas playeras. Esta playera que tengo aquí que es pinche el cuarteto de Demon Slayer. ¿El cuarteto de Nose? El cuarteto de Nose. Nada que ver, ¿no, güey? Son Inosuke, Zenitsu, pinche Nesuko y Tanjiro cruzando la calle como los Beatles. Qué diseño tan verga, la neta. Sí, eso es muy chido. Hicimos una compra y nos equivocamos en el pedido y ellos muy amables y deciden, no, pues ¿sabes qué? Este, no, no te preocupes, yo te lo cambio. Y cuando nos llegó el pedido nos dieron una playera además. Y cuando les dijimos que se las queríamos devolver fue de, no, no te preocupes, quédatela. Entonces, la neta, Acid Pop, una marca súper perrísima, güey. Mexa. La neta, sus diseños están muy vergas, güey. Tienen muchos más de estos. Entonces, ¿qué opinas de mi playera, Bernie? Es que, güey, te he desencadado. Sigo mostrándole la playera, güey. La neta está bien verga, güey. La neta está muy chida. Es que, güey, tiene una clave de verga, güey. Sí, güey. Y está cómoda, güey. Y viene del reducir las mangas para que te sientas mamás. Sí, güey, güey. O muy telico, güey. O muy de la chingada, güey. También no sé, no sé quién seas, güey. Pero bueno, güey. Compran en Acid Pop, una marca muy perra, 100% Mexa. Y ahora sí, vamos con el capítulo número 58. Empieza junio cereal. Y las cosas se van a poner bien, bien, bien... Bien nastis. Bien nastis, cabrón. Exactamente. ¡Vamos! El episodio número 58 de tu podcast favorito de Misterio está por empezar. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para aterrarte con... Cuéntamelo de nuevo. Oh, yeah, motherfucker. Empieza junio cereal, cabrón. Queridos amigos, sean bienvenidos todos a su podcast favorito de Misterio. Cuéntamelo de nuevo. El vestí... El vestí... El vestíno, ¿eh? ¿Qué boludo? El vestíno es el que limpia aquí. El... El vestí... El destino. El destino, una vez más, nos trajo a otro junio en el que, como ya es costumbre... Ay, güey, nada más lleva un año, ¿no? Ya es costumbre, güey. Porque yo digo a la chingada. Todos los videos del mes van a tratar de asesinos seriales. En este especial conocido como... Junio Cereal. Todo torcido. Todo torcido. ¡Berni, ayuda! Así pinche ciático, ¿no, güey? Acá por levantar, por dar el brinquito. Bernie, si me oyes, me atacó el ciático. No, no, otra vez. Junio Cereal. El especial en el que todo junio vamos a estar hablando de asesinos seriales. Así que si ustedes, queridos amigos, tienen un caso predilecto del cual gusten que hablemos, la caja de comentarios está abierta para todas, para todos, para todes, para lo que tú seas. Y vamos a empezar con un caso del que no se habla mucho porque, para empezar, pasó en el otro lado del mundo. Es decir, en el actual titán del mundo moderno. China. A que les duela, pinches gringos. Aunque les arda, cabrones. Pinches gringos, puñete. Así es. Molotov. Mira, a los pinches... ¿Cuántos son esos, güey? Cuatro, cinco, no sé. A todos, güey. Cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Chíguen a su madre. También ustedes. Y se me hace raro porque los crímenes que este vato cometió son de los más culeros que he leído, güey. Ok. Te puedo decir una cosa, Bernie. Ajá. Les puedo decir una cosa, queridos amigos. Todos los casos que he estado investigando para Junio Serial, creo que son peores de lo que ya he hablado de asesinos hasta ahora. Ok, güey. Ok, ok. Entonces, no sé, güey. Estos casos sí... O no sé si porque ando medio bajo así de vibración. Pero, güey, de verdad, me he sentido mal los últimos días. Te decía antes de empezar a grabar, güey. Y es cierto. Investigando los casos, sí es como de... Ay, güey. Hoy me siento medio mal, güey. Hoy no quiero hacer nada. Entonces, ojo, güey, ¿no? Ya van a ver por qué. Bernie, haznos el favor de hacer la imitación de voz del señor del intro. Ah, jejeje. Advertencia. Ahí está. El señor del intro, güey. Es que no sé quién sea, güey. Nunca he sabido quién es. Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda a discreción. No, espera. Te sale igual, cabrón. Es que, güey, eso es muy bueno para... Sí, güey. Está cabrón. No me la creen, güey, pero... Pero ahí está, güey. Sí, güey. Yang Xinhai. Yang Xinhai. No sé cómo se pronuncia, güey. Yang. Fue un hombre oriundo de Henan, China. Güey, no tengo ni puta idea de cómo se pronuncia esto. Henan. Henan. Y China, pues no sé cómo se dice. ¿Cómo se describe, güey? Henan. Así como Kenan y Kel, pero con H. Henan. Ah, bueno. Henan. O sea, Henan y Kel, ¿no? En este caso. Henan. China. ¿Cómo se dirá China en chino? Henan y Haile. Henan y Haile. Han de pinche Arabia. Henan y Haile. Y ese episodio se trataban de bombas y de aviones. No va a ser. Pues ni modo, güey. Dije que iba a estar feo, güey. Sí. Es una advertencia. Es doble. Sí, güey. Doble. Y aunque no tuvo la infancia de violaciones y abusos por parte de sus padres, como hemos visto con todo este catálogo. Bueno, casi todos. Casi todos, güey. Bueno, a ver. Ted Bundy no tuvo violaciones. Ah, es verdad. Ah, no, no te creas. Sí, güey. No, claro que sí, cabrón. Sí. Sí, sí, es cierto. Todos, güey. Todos tuvieron una infancia. Bueno, no hay violaciones. Edmund Kemper no tuvo violaciones, eso sí. No, pero sí. Y maltrato psicológico muy culero por parte de su mamá. Bueno, ya saben a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Que por parte de sus padres sí que le tocó crecer con una posición bastante desfavorable. Déjame ver si estamos grabando porque luego ya saben lo que siempre les digo. El poblado de Shumadian contaba con varias familias de las cuales la de Yang era la más pobre, por lo que tuvo que trabajar desde niño para ganarse la vida. Fue en el año de 1985 cuando decidió dejar la escuela por todo el bullying que sufría debido a su condición económica y se fue a viajar por toda China trabajando de obrero y ganándose unas monedas en diferentes trabajos que siempre terminaba abandonando por robar cosas o por tener peleas con los jefes. Porque el paso siguiente, si no tienes dinero, es viajar por toda China. Claro, sí, buscando dinero. Sí, güey. ¡Oh, demonios! Ojalá encontraras dinero. Sí, güey. Creo que me voy a ir a viajar por todo México, hermano. Y así llegas a Cancún, güey. La vida es magnífica, ¿no? Sí, güey. En 1988, con 20 años de edad, Yang fue arrestado hasta 1991 por delito de robo en diferentes provincias chinas. Viajaba por toda China y en todos los lugares hacía desmadres, güey. Entonces tenía diferentes reportes, ¿no? Por lo que fue llevado a trabajos forzados y a cumplir su condena como una persona normal, funcional, dentro del sistema judicial de China. Sí, ¿no? Y cayó en Shin. Esa estuvo buena, güey. ¿Ya has visto lo que ha pasado con Shin? No, güey. ¡Bam! ¿Sí? Está cabrón, sí, güey. Están poniendo como notas de ayuda en la ropa, güey. ¿Es en serio? Es en serio, güey. Es real, es real. ¡Fuck! Ayer, ayer, este, Ivette me pasó un video y los dos nos quedamos como que, a la madre. No vuelvo a comprar en Shin mi video, güey. Pero así de que estoy atrapado, ayúdenme, güey. No, dice, o sea, por ejemplo, en las notas de cuidado de ropa. Sí. Tiene así que escrito, help me. Así, literalmente, güey. Güey, güey, no me dio un pinche escalofrita que me hiciste eso, güey. O en las bolsas, güey, en la etiqueta dice, help me. O, este, hay otra que, bueno, hay varias personas que lo han reportado. A una persona le pusieron, le pusieron, we need help. ¡Fuck, güey! No, está culero, güey. Está del culo, güey. Güey, no compren en Shin. No, sí, no. No compren ahí, cabrón. Espera, güey. Sí. Nomás ya. Ahora me siento peor, güey. Te lo peor, sí, güey. Sí, ahora me siento tres veces peor, güey. Está del puto nao, güey. Sí, sí. Pero bueno, con todas las que llegó, ¿a dónde? Espérate, güey. No, espérate, cabrón. Pinche bombazo, güey. Pero, sí, lele, cabrón. Estoy sin Yolanda Maricarmen. Mierda, güey. Sin Yolanda Maricarmen. Ah, güey. Vas a ver, me estoy sufriendo, güey. ¿Qué me estás haciendo? Ta madre, güey. Ya ven cómo estoy, güey. Ay, güey. Bueno. Qué chingados. En 1900... Ah, ya les dije. Diferentes provincias de China a cumplir su condena. Sin embargo, años después... En 1900... Es que estuvo muy buena, güey. La neta, ahí se rifó el Bernie. Like, porque el Bernie se rifó ahí. Sin embargo, años después, en 1995, fue nuevamente sentenciado a cinco años de prisión por intento de violación en diferentes provincias chinas. Ya iba escalando. Lo que hemos visto en... Todos ellos. Todos estos casos, ¿no? Empieza de una forma más o menos medio dura y después se pasa a cosas más culeras. Aquí todavía no había matado a nadie. Sí. Se supone, güey, que la razón por la cual van escalando es porque quieren replicar lo que sintieron la primera vez que lo hicieron, güey. Ok. Entonces, como la primera vez siempre va a ser como la más fuerte en su vida, güey. Buscan el repetir el patrón o la sensación, mejor dicho. Por ende, van escalando, güey. Como para sentir adrenalina. Para sentir más. Para sentir... Exactamente. Para decir, no mames, es que esta vez hice algo peor, güey. Entonces, siento más adrenalina. Lo siento más chido. Y necesitan otro nivel. Otro nivel, güey. Ok. Me mierda, güey. Eso es medio enfermizo, ¿no, güey? Bueno, medio. Pues, güey, estás hablando de asesinos cereales, güey. No, espérate, güey. Sí, sí, sí. Aquí es cuando se conoce más la psique de Yang y cómo es que él pensaba. Fíjate, güey. Este es un pensamiento un tanto común. No es tan alejado de la realidad lo que este señor pensaba, güey. O sea, no es un pensamiento como, por ejemplo, el de... ¿Qué te diré? Pues el de Edmund Kemper, ¿no? Que ese güey tenía... Sí, güey. Es que yo tengo que matar a mi mamá. Esa es mi meta en la vida. Matar a mi mamá y violar su cabeza, ¿no? O sea, bueno, güey. Yang, cuando estaba en la cárcel, se quejaba de que la sociedad lo odiaba. Ok. Que la sociedad tenía un problema directamente contra él porque no lo dejaban... Vivir. Vivir. Sí, sí, güey. O sea, obviamente que no se puede dejar vivir a una persona cuya única labor es robar o tratar de violar a las mujeres, ¿no? O a los hombres, o a los niños, o sea, lo que sea, ¿no? Tratar de cometer violaciones. Sí, güey. Pero eso era lo que él se quejaba, güey. No, ¿sabes qué? Es que a mí la sociedad me está imponiendo cosas y me tienen bajo un yugo muy, muy estricto, muy... Sin ninguna clase de flexibilidad, ¿no? Sí, güey. Decía que en la cárcel la comida era horrible, que lo hacían levantarse temprano, hacer ejercicio, que lo hacían trabajar hasta la noche, que no son cosas, o sea... Directas para él, güey. No, güey. O sea... La cárcel, güey. Sí, la cárcel. E incluso, güey, dentro de una sociedad, pues bueno, hay gente que se levanta temprano y hay gente que va a trabajar y hay gente que... Que come culero, güey. Sí, güey. O sea, no es algo tan... tan específico como con Aileen Wuornos, ¿no? De que ella de verdad le fue de la chingada con el sistema político, judicial, ¿no? O sea, este güey se quejaba de vivir en una sociedad, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad, güey. Ahí sí, ahí sí aplica, güey. Vamos a ver cuántas referencias de ahí sacamos de este güey, ¿no? Sin embargo, al salir en 1999, se hizo de manera honrada de una bicicleta con un dinero que ganó cargando cajas en un mercado. Y esto fue una especie de terapia para él, ya que haberse comprado ese bien le hacía pensar que podía tener una vida normal. El vato empezó a pensar, bueno, ¿sabes qué? Si pude comprar esta bicicleta, puedo comprar a lo largo una casa, puedo tener una mascota, decía. Puedo tener una esposa, puedo tener hijos. Y empezó a ir bien su vida. Ok. Conoció a una... a una chica con la que tuvo un breve romance y todo iba muy bien. Hasta que la chica se enteró de que el hombre que salió en los periódicos hace cinco años era él. el de las violaciones. Y lo dejó. A partir de aquí, algo en este güey se quebró y lo que siguió después fueron tres años en los que mató a 68 personas. En tres años, güey. No mames. Fíjate, güey. Hola. Mira, güey. Vamos a volver a lo de la sociedad al final. Porque para mí eso es lo más duro. Veinte por año, güey. Veinte por año, güey. No, ese güey está... Veinte por año. O sea, más de una persona al mes, güey. Dos personas al mes. Sí. Lo cual, o sea, güey... ¿Y a las mujeres, me imagino? No todas, güey. Ok. Es que este güey se sale mucho de la norma, ¿no? Ok, ok. Esto detonó los 68 asesinatos que cometería del 2000 al 2003. Es importante mencionar que este güey no tenía odio contra las mujeres. Ok. Ok. No era feminista. No era feminista. Exactamente, exactamente. No sé, güey. Mira, 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 mira. Pues tampoco era güey. No dudo. No voy a decir nada al respecto. Seguimos. El modus operandi de este güey era simple. Matar a todos los habitantes de una casa aleatoria que se encontrara en el campo hasta desquitar un poco de su ira ciega con la sociedad. Cambiaba de arma para hacerlo porque sabía que lo descubrirían si siempre lo hacía con la misma. pero hasta el maldito perro decía que su arma favorita para matar era el martillo ya que era contundente pero y si tu textualmente me deja escuchar un rato los gritos de las víctimas. Este güey está el puto culo, güey. Ok. De todos los asesinatos que cometió hay dos que fueron los más destacados para la prensa y por lo que se ganó el apodo de monstruo asesino. Advertencia. Advertencia. Ok. Aquí aguas. Para abajo. Sí, para abajo. Déjame ver si estamos grabando. Sí, sí estamos grabando. El más horrendo de sus crímenes ocurrió el 6 de diciembre de 2002 en Liu Shuang. Liu Shuang en una sola noche el monstruo asesinó no, el monstruo asesino mató a cuatro personas de una misma familia. En una sola noche, güey. O sea, güey, dos al mes. No, güey. En una sola noche pinche ataque de ir a cabrón y mató a toda una familia del güey. Las víctimas fueron el granjero Liu Shuang Wei de 30 años, su madre, su esposa y su hija. El único sobreviviente del hogar fue el padre Shuang Wei quien se salvó porque había dormido en otra casa. Fíjate cómo está esta historia. Estos eran unos granjeros que se la pasaron trabajando toda su vida. Ok. Se la pasaron trabajando toda su vida para poder comprarse una mejor casa. Ok. Cuando pudieron hacerlo, el papá de Shang Wei se fue a dormir a la otra casa una noche. ¿Sabes qué? Es que yo quiero ir a dormirme en la otra casa. No sé por qué. No se sabe por qué se fue a dormir en la otra casa. Para cuidarla o quién sabe. Mala suerte, güey. Muy mala suerte. Y justo la noche, a los tres días de esa noche se iban a cambiar de casa. Es decir, tres días antes de que tenían planeado su cambio a su nueva casa, los mataron a todos. No mames. Ok. El anciano encontró a su nieta muerta con un hoyo en la cabeza y el rostro lleno de sangre. Los demás cuerpos también tenían las caras ensangrentadas, pero su esposa, una de las víctimas, todavía estaba viva y agonizante y murió diez días después en el hospital después de una terrible batalla que terminó en muerte cerebral. No mames. Está en el culo, güey. Sí, güey. No mames. Hasta siento aquí, güey. No puedo ni hablar, güey. Qué horrible, güey. Es que imagina tener tu vida planeada que de aquí para arriba, güey. Y un día para otro pues un pendejo decide que no, güey. Sí, güey. Exactamente. Eso es lo culero. Sí. Eso es lo culero de este caso. Obviamente que lo culeros pues son la muerte de las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pensar exactamente eso que acaba de decir Bernardo es la cosa, güey. Como de toda la vida trabajaron, güey. Toda la vida se esforzaron por cumplir una meta y cuando ya más o menos estaban a punto un cabrón aleatorio decide que no, güey. Sí, güey. Te frena. Frena todos los planes que tenías, güey. Y te destruye la vida, güey. Porque al señor que quedó no sé, güey. No, pues es que, güey... Es que como... Bueno, obviamente que continúas por los que se fueron, ¿no? Pero puta, güey. Sí, güey. No, pero es que difícil. O sea, es... Sí, por sí la vida es difícil, güey. Y... que te quiten todo, güey. Porque es todo, güey. Todo. De verdad, perdió todo, güey. Sí. ¿No tenía más hijos? No, no tenía más hijos. Se quedó el señor solo. Habíamos planeado... Esto es una cita textual. Habíamos planeado movernos a la nueva casa el 9 de diciembre. ¿Quién iba a imaginar que ellos sufrían aquella tragedia apenas tres días antes? Mencionó el anciano después de la captura del monstruo asesino a uno de los periódicos de Fotografía Impacto en China. Otro de los asaltos que se conocieron fue cuando el asesino con un martillo mató al esp... Eh... Eh... Mató... Era una familia de tres. Mató al esposo y a la hija. Ajá. La esposa la dejó para el final. Después de ver cómo mataba a la hija, la violó. No mames, what the fuck con este güey. Y pensó que la había matado. Ok. Pero la esposa no murió y pudo testificar en su contra. Fue pieza clave para que lo agarraran. Ajá. Ya que... Escuchó los gritos. Un vecino escuchó los gritos y le tomó las placas a la camioneta en la que venía el güey. ¿De dónde sacó una camioneta? No sé, güey. Eso no lo investigué, la neta. Pero bueno, venía una camioneta y le tomó las placas y después pudieron llamar a la policía. El 3 de noviembre del 2003, en un retén policial, Yang fue arrestado por comportamiento sospechoso. Pero era tanto el pesar de sus crímenes que terminó confesando 65 asesinatos y 23 violaciones en diferentes provincias de China. Ok. 65, güey. Güey, es que es demasiado, güey. O sea, es un número... No, no, es demasiado. Es estúpidamente alto, güey. Es demasiado, es demasiado, güey. O sea, te puedo decir que... Te puedo decir que los asesinos seriales, a excepción de este hijo de su puta madre, a lo mucho tienen 10 víctimas. Bueno, creo que... Creo que Ted Bundy tiene 31, 33. No, y también este... John Wayne Gacy. Sí, tiene varios, sí. 30 y 40. No me acuerdo, pero sí tiene varios, güey. Bueno, estos güeyes, la neta, sí se pasaron de pendejos. Pero digo, Eileen Burnos tuvo 9 víctimas, ¿no? Edmund Kemper solo que tuvo 4. No, sí tuvo varias, tuvo como... Pues hubo como 7, no recuerdo muy bien, pero sí. No rebasaban ni las 15, güey, ¿no? Sí, no. O sea, llegar a un número tan cabrón de muertes como 65 está fuerte, güey. O sea, es cosa seria. Sí, güey. El 3 de noviembre... Ah, esto ya les dije. Es difícil saber por qué lo que hizo... Ah, no. Es difícil saber por qué hizo lo que hizo, ya que este güey nunca habló de nada de... O sea, no confesó nada de sus actos, más lo que... Le preguntaron aquel día que lo detuvieron. Nunca habló de nada de lo que hizo. Nunca se supo dónde estaban los cuerpos. Esa gente desapareció. Solo se logró rescatar una cita textual. Escuchen esto. Ok. Cuando maté a la gente, tenía un deseo. Esto me inspiró a matar más, que fue lo que dijiste tú hace rato, ¿no? No me importa si merecen vivir o no. No es de mi incumbencia. No tengo ningún deseo de ser parte de la sociedad. La sociedad tampoco es de mi incumbencia. Después de un juicio que fue bastante rápido, al güey se le dictaron nueve penas de muerte, así que el 1 de febrero fue sentenciado a estas penas de muerte y el 14 de febrero, el día de San Valentín, murió de una manera bastante rápida, diría yo. ¿Qué día? El 14 de febrero. Ok. Es decir, su ejecución de su juicio, de su sentencia más bien, a su ejecución, solo pasaron dos semanas. Y murió rápido con un tiro en la nuca. Ok. Fusilado, ¿no? Por la policía. Que yo creo, güey, que fue como un regalo para él, ¿no? Sí, fue piedoso. Fue piedoso, ¿no? Como de, mira, güey, ya, güey, mejor muérete. Se me hace que, bueno, no sé, güey. Pues sí, quién sabe. A mí me hizo medio piedoso, güey. La neta, pero a lo que tú dices, güey. Ahora bien, lo que quería que habláramos es qué tan... O sea, a ver, ni tú que eres psicólogo. ¿Qué tan... ¿Qué tanto te puede romper como estos pensamientos sobre que la sociedad es injusta o no? O sea, ¿de verdad se puede desviar a alguien tan cabrón como para matar a la gente así? Sí, totalmente. O sea, no tal cual por el pensamiento. O sea, obviamente era un pensamiento totalmente oscuro y demasiado, o sea... Exagerado, ¿no? Exagerado y que incluso patológico, güey. O sea, por supuesto que es un pensamiento pues que sí te puede llevar a un camino muy, muy desviado, güey. Sin embargo, aquí lo que se tiene que pensar es qué es el pensamiento, por qué lo está pensando tantas veces, güey. Esto se le conoce como rumiación de ideas. Rumiación de ideas. Es como cuando comes, güey, y que estás masticando, 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 güey. Es lo mismo con las ideas, güey. A veces no masticas la idea, güey. Darles vuelta. Darles vuelta, darle vuelta, darle vuelta, güey. Cualquier idea que tú tienes o pensamiento que es así, güey. Mejor dicho, pensamiento. Pensamiento que tú estás reciclando, 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 güey. Genera malestar psicológico, güey. Y clínico. Entonces, ¿tú crees que este güey, por el hecho de haber nacido donde nació y por el bullying que le hicieron por ser pobre y todo eso, eso tuvo, eso de alguna forma lo llevó Sí, por supuesto, güey. a matar a la gente. Sí. Odiando a la sociedad, güey. Porque fíjate, esta es la primera vez que leo de alguien que es un asesino serial por la sociedad. Por la sociedad. Sí. Sí, güey. Siempre es por alguien en específico. Por alguien, sí, güey. O por un sector de la población por filias sexuales, ¿no? Pero es por la madre, güey. Todo lo que tiene que ver por una filia sexual, una parafilia, tiene que ver con la madre, güey. Totalmente. En el caso de los asesinos, güey. Por ejemplo, la verdad es que es muy raro el caso de que es causado por el padre, güey. Una de las características de la mayoría, de hecho, la mayoría que tenemos aquí, güey, es por madres castrantes. En este caso, si hablas de la sociedad, o sea, pues es totalmente válido también, güey. Estás hablando de un factor súper importante en la personalidad de cualquier individuo. Para cualquier individuo, güey. Para cualquier ser humano. Si tú hubieras tenido la oportunidad de platicar con este güey, ¿crees que... Pues bueno, güey. O sea, el vato tenía sus motivos. Es que si le preguntas a cualquier asesino, güey, todos tenían motivos, güey. O sea, ¿sabes? En este caso, pues sí, la verdad yo creo que sí, güey. Es que imagínate tú vivir desde niño que las personas te traten de la mierda, güey. En cualquier sector que llegues, güey. Ya. ¿Qué te convierte, güey? Pues sí, en un monstruo asesino, ¿no? Al fin y al cabo. Si la sociedad dice que no vales nada, güey, ¿qué te convierte? En nada, güey. En nada, güey. Buen punto ese, ¿eh? Sí, güey. Entonces, pues es totalmente válido, güey. O sea, realmente... O sea, me refiero que es una idea válida, güey. El decir que la sociedad lo llevó a convertirles en eso, güey. Claro, ¿no? O sea, no estamos diciendo que... Sí, güey, la neta, qué bueno que mató... No, güey. No, no, no. No, no, no. O sea, ningún asesinato... Sí, no, ningún asesinato... Es este... Válido. Válido, sí, ¿no? Totalmente no. Al menos que sea por defensa... Sí, o sea, excepto la legítima defensa, ¿no? Sí, pero... Pues sí, en este caso, güey. Aparte, algo muy curioso es que diga específicamente la sociedad, güey. Como tú dices. Sí, sí, sí. Porque esa fue su declaración. O sea, la sociedad... La sociedad fue mala conmigo y no me importa ser parte de la sociedad, ¿no? Y fíjate, güey, que hay un tema muy interesante, güey, con respecto a los asesinos seriales. Cuando se empezó a estudiar todo esto de la mente criminal y surgió el término de asesino serial, los países comunistas dijeron, ya ven, Estados Unidos, que es capitalista, es el problema, güey. Ok. Pero aquí estás hablando de un caso de un güey que viene de China y de China comunista. Sí, sí, sí. Tal cual. Tal cual. Asesino serial, güey. Entonces, realmente, ¿de dónde viene la patología, güey? Pues, mira, se me hace que en este caso sí tiene lógica lo de la sociedad. Sí. O sea, que es lo que dice Berni, ¿no? Es totalmente válido que él se haya quejado de esas cosas porque válido es quejarse de lo que quieras. Sí, claro. Válido lo que hagas, todo lo que tú hagas, no creo. Creo que ahí ya empieza a ser bastante cuestionable y en este caso, pues, no es válido que el güey haya matado a 68 putas personas, ¿no? Pero de que la queja de, bueno, güey, es que la sociedad es mala conmigo. Pues, bueno, güey, ¿cómo le dices que no? ¿No? O sea, si venía de una familia súper pobre que no tuvo ninguna oportunidad, porque esa es otra, güey. O sea, pensar en un asesino, de eso sí hay más casos, ¿no? Asesinos que empiezan siendo personas muy pobres y que no tienen otra opción porque no es tan fácil, güey. Sí, no, tampoco. Sí, no, güey. No es tan fácil, güey. O sea, la gente, por ejemplo, la gente, no, güey, es que el pobre es pobre porque quiere, güey. Eso es una de las mayores estupideces que he oído en mi vida, güey. La neta, todos los que tenemos la fortuna de estar donde estamos hablamos siempre desde nuestros privilegios, güey. Sí, siempre. Aunque digas que no. Sí, sí. Tú tienes privilegios y hablas desde ellos, güey. Sí. Por eso, una persona, era algo que nos decía una maestra en la primaria, güey, que lo decía medio en forma de, ay, mi hijo, mira, ten lástima. Pero a mí siempre me hizo como sentido, güey, de, güey, ¿tú crees que un niño que no ha comido, güey, va a tener tiempo a estar pensando en otras cosas, en una manera de superarse, güey? Claro que los hay, ¿no? No digo que no los haya. Pero en este caso, este güey no tuvo otra alternativa más que pensar en, güey, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo no me voy a morir? Sí, claro, no. Y aparte, ahí está hablando de las necesidades, perdón, de la pirámide de Maslow. O sea, es totalmente cierto, güey. O sea, ¿cómo puedes pensar en sobresalir si tus necesidades básicas no se pueden cubrir? Exactamente. Sí, que ya lo habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Sí, man, otro punto. Una necesidad tan básica como lo es comer que probablemente toda la familia, toda la familia, güey, de este vato no tuvo la oportunidad, ¿qué otra cosa te queda? Definitivamente no matar personas. Sí, claro, sí, sí. Pero creo que el hecho de que él haya echado la culpa a que su problema era la sociedad, pues se entiende, güey. Te voy a decir algo, güey. Aquí hay un factor también psicológico, cognitivo, de hecho, es de la teoría cognitiva, güey. No acuerdo cómo se llama, tal cual ese concepto, güey, pero es como que tú mismo te das el pie a caer a lo mismo, güey. O sea, por ejemplo, en este caso el vato dice, güey, es que la sociedad es una mierda. Pues sí, cabrón, ¿qué esperas, güey, de un vato que violó a tres mujeres, que mató a tantas personas, güey? Que tú creas esa sociedad, ¿no? Exactamente, o sea, por supuesto, güey, es como es confirmación de sesgos. O sea, es como decir, yo por lo que veo, o sea, tengo una visión sesgada de la vida, güey, por lo que veo la gente es una mierda, güey, con las personas que violan. Pues sí, cabrón. Porque tú eres uno de ellos, ¿no? Ajá, exactamente, porque es algo que en la sociedad no entra y tú lo sabes, güey. Tanto así que él sabía eso, güey, que él decía es que la sociedad es el culpable, güey. O sea, básicamente lo que está diciendo es que la sociedad, mejor dicho, sí, que la sociedad tiene un concepto de lo que es ser buena persona y él sabe que lo que es ser mala persona, él hace eso, güey, para caer en ese concepto. Claro. Sí, sí, sí. Por eso me llama la atención que haya dicho la sociedad, güey. Sí, sí. Como que siento que en esas palabras que él dijo hay mucho. Sí, radica todo el significado de por qué cayó en eso, güey. Hay mucho, güey. Porque es que, bueno, güey, o sea, el caso que a mí más me fascina porque fue del que más información se obtuvo en los 70s, güey, es el de Ed Kemper, ¿no? Sí. Y Ed Kemper lo decía así con toda... Sí, güey, yo hice esto porque, pues bueno, güey, es que yo pensaba esto y esto y esto. Sí, totalmente consciente de la razón. Pero, por ejemplo, este güey lo detuvieron en el retén y confesó todo porque él sabía, güey. Sí, sí. ¿No? Entonces después como que venir a decir que la culpable es la sociedad, güey, bueno, yo creo que tú sabes que tú eres parte de ese sector de la sociedad que hace mal. De hecho, ese es otro punto, güey. O sea, él se queja de la sociedad pero es parte de la sociedad, güey. O sea, es imposible hablar de una persona que no es parte de la sociedad, güey. O sea, es imposible. Sí, más bien, a lo mejor él, de alguna forma, se veía como un castigador de la sociedad. Sí, güey. Como la sociedad me hizo a un lado, ahora yo voy a hacer sufrir a la sociedad. Sí, sí, es muy probable también. Mira, güey, es como decir que la mierda de ayer es mejor que la mierda de ayer. Sí, sí, sí. Es un caso horroroso, güey. Sí, sí, sí. Y hay artes gráficos muy chidos de este vato, güey. Hay artistas que hicieron arte gráfico como de, pues, las escenas del crimen. Ok. Que, bueno, ya te imaginarás, es arte oriental, ¿no? Entonces está muy bien hecho, güey. Está muy chido. Entonces sí les recomiendo que lo busquen. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama este cabrón. Yang, Yang Xinhai. Es que, güey, ya sabes, hechos chinos y están en una puta lata. Advertencia. Ay, güey. Ya van tres, cabrón. Ya, si esperan otra cosa, no sé qué hacen aquí. Yang Xinhai. Busquen arte gráfico Yang Xinhai y se van a encontrar con cosas muy perronas. Pero bueno, Bernie, ay, bueno, y como una nota extra, las fotos de las víctimas están en internet por si les interesa. Por si les interesa. Habrá uno que otro que a lo mejor anda ahí de... Morboso. De morboso. Morbosa, no lo sabemos. Pero bueno, queridos amigos, empieza junio serial leve, güey. No está... O sea, está medio cabroncito el caso, pero no está tan duro. Ok. Vamos a ir escalando progresivamente conforme pasen las semanas. Así que no se pierdan los siguientes episodios de Cuéntamelo de Nuevo porque vamos a venir todavía más fuertes en los casos de asesinos seriales. Y recuerden que si ustedes quieren que hablemos de cualquier asesino serial que a ustedes les guste y desean conocer su historia en la voz de su servidor, déjenlo aquí abajo en la caja de los comentarios o mándenoslo a nuestro Instagram. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Geek Supremos en cada una de ellas. Bernie, cierre el capítulo, por favor. Efemérides, avisos importantes. Saludos. No, simplemente muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden, como dice Polo, seguir en todas las redes sociales. Ahorita estamos muy presentes en TikTok. Así es. Así es. Haciendo bailes. Bernie, Bernie. La cuqueo. Pues sí, güey. Lip sync. Lip sync. Lip sync, sí, sí, esa no es mamada. La no es mamada. Bernie se ha encargado de revivir TikTok. Momentos. Momentos importantes del canal. Así que, pues, síganos en todas las redes sociales y pues nada más. Disfruten su miércoles tenebroso. El primero de junio sería el cabrón. No. 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 No.